Hola, muy buenas noches. Esto es Telefe Noticias con la información. Hoy se ha vivido un día de muchísima tensión en Tucumán. A la luz de esta nenita de 11 años que debió ser intervenida quirúrgicamente, se le practicó una cesárea. Recordemos que ella había sido violada por la pareja de su abuela. Desde las agrupaciones de Pañuelo Verde se acusó al Estado de no haber actuado a tiempo y de no haber realizado la interrupción del embarazo a partir del pedido de la menor. Por su parte, las agrupaciones del Pañuelo Celeste pidieron la preservación de las dos vidas. Ambos sectores protagonizaron protestas en la Plaza Independencia, separadas apenas a metros unos de otros. El Ministerio de Salud y el Ciprosa salieron al cruce de las críticas. Y además, Ricardo Caruso Lombardi se ha convertido hoy en el nuevo técnico de San Martín. La noticia fue confirmada anoche por Roberto Sagra, presidente santo. El técnico dirigió su primer entrenamiento en el estadio. Va a debutar el sábado frente a Lanús por la fecha 21 de la Superliga. Hasta aquí la información. En cualquier momento, más noticias en Telefe Noticias Tucumán. Gracias.